Con una marcha en el sector Los Espínolas de esta ciudad, residentes de la localidad exigieron a las autoridades la solución de diversas problemáticas que posee el sector, al momento en que rectificaron el llamado a huelga para el martes 13 del mes en curso. O sea, esto es un calentamiento, un llamado a las autoridades para que resuelvan. Si ellos no resuelven, el día 13, primero era la primera etapa de Los Espínolas, pero ya se han unido las tres etapas de Los Espínolas y Esu Nazaret. Y de aquí a la fecha, si las autoridades no lo temperan, pudieran unificarse a otras comunidades a este llamado a huelga para el 13 de este mes. Estos son sectores que tienen varios tiempos, que han librado grandes jornadas y que han conversado en varias ocasiones y han entregado documentos a las autoridades centrales y municipales. Y realmente a decir que este barrio todavía está reclamando redes de tubería para la mal llamada agua potable. De verdad que hay sectores que todavía no creen eso. Para NTN, Joanny Cordero.